¡Hey! ¡Hoo! ¡Let's go! Bienvenidos un día más a mi canal Preciosidades. Hoy vamos a hablar de los lápices de labios de la marca Nudestix. Así que si os interesa los swatches que os voy a hacer y mi opinión acerca de ellos, quedaros a ver el vídeo. Así que dentro vídeo. Tengo el Purity. Tengo el Crave. Tengo también el tono Kiss. El tono Babe. Y por último el tono Whisper. Este me recuerda a la película de Sensei. Todos estos lápices de labios, todos, no son simplemente lápices de labios. ¿Vale? Son también para las mejillas. Como veis, por ejemplo en este de aquí. Este es un Gel Color Lip & Cheek. Son... te sirven tanto para los labios como para las mejillas. Así que os voy a hacer los testers y vamos viéndolos, ¿vale? Empezamos con el Purity. La mayoría de mis labiales son tonos nude. Así que aquí vais a tener una gama, para que lo dejáis, de tonos nudes. Este es el Purity. Este es el Purity. Tono Whisper. Tono Whisper. Tono Babe. Este es distinto, ¿vale? Este es un Gel Color. No es como los otros que son directamente pintaladios. Crayón. Este es Gel Color. Es como un tono... Es como más bálsamo. No tan... tan color. ¿Vale? Este es el tono Kiss. El tono Crave, que este es el más oscuro que tengo. Que, como veis, este también es distinto. ¿Veis como brillan los dos? Estos dos son Gel Color. Es distinto a pintaladios. Vamos a probar, por ejemplo, el Paper. Aquí este, que es un Gel Color. Esta línea, en general, funciona súper bien para trabajarla con los dedos. Queda un tono súper sutil. Y vamos a probar uno que no sea Gel Color. Por ejemplo, en este caso, vamos a probar el Purity. Que es este de aquí. El primero que he utilizado para los labios. La verdad es que... Que es que me gusta mucho la marca Newstix. Sabéis que me gusta muchísimo. Porque me parece que en todos sus productos tienen varios usos. Y es que hoy en día yo creo que eso es lo más en el maquillaje. Es decir, el que puedas tener un color que te gusta para el pintalabios, para la mejilla, para la sombra de ojos. Y que todo lo puedas utilizar para todo. Me parece que es muy buena opción. Para tener menos cosmética. También para generar menos productos. Para tener menos cosas innecesarias. Que es que muchas veces con uno no sirve para todo. Fijaos qué color. Este sería el Gel Color. Y este es el Purity, por ejemplo. Y vamos a utilizar el tono Kiss. Por ejemplo, me voy a poner aquí un poquito. ¿Vale? Para que veáis cómo quedaría. Y así probamos diferentes colores. Estos labiales y también como coloretes no son fijos. ¿Vale? Pero se pierden de una forma muy elegante. Estos labiales van poco a poco perdiendo el color. No tienes una pérdida fea de color. ¿Vale? El precio de cada uno suele rondar sobre unos 20 y pico euros. A veces puedes encontrar más ofertas. Por ejemplo, Look Fantastic lo tiene a la venta. Y con tantos códigos que tiene Look Fantastic. Es que si rebajas 24, 25 con Groupon. Y todos los códigos afiliados que tiene la mayoría de youtubers famosos. Como Pertaloira. Te pueden quedar en unos 17, 18 euros cada cosilla. Tienen muchísimos sets, coloretes, pintalabios, sombras de ojos. Tienen muchísimas en la web. Así que nada. Os recomiendo echarle un vistazo. Espero que os gusten estos sweats de labios y de mejillas. Como podemos usarlos para ambos. Y si os gusta, manita arriba. Y suscribiros a mi canal. Así que un besito a mis preciosidades.